Pobrecito que perdí su nido sin allá, abrigo muy solito va Caminar, caminar, comienza a purecer, mirar donde se va un portando Amorcito que camino va, pobrecito que perdí su nido sin allá, abrigo y ganando un naval Amor, cererito del alma Y crece mi corazón, y se ha perdido la calma, cererito del alma, cererito del amor 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 Amor